Bienvenidos a un nuevo video fortnite Estaba jugando y digo ¿Por qué no me pongo la skin de revolucionada? Y me hago la mejor partida de mi vida Esta skin está guapa O sea no se puede comparar por ejemplo Con la última skin del pase que sería La de Ragnarok Pero es aceptable así que le vamos a dar a listo Y voy a caer en otra de las nuevas zonas Porque ya sabéis que en el video anterior Caí en oasis ostentoso Vale pues ya estamos en partida y como había dicho Anteriormente voy a caer En una nueva zona Y esta vez toca Sociedad Shibarita Y si encima caigo Y me dan un arma como este Me voy a desviar ¿Vale? Creo que solo ha caído el conejo malo Nada si con la mala suerte que tengo Me matará el único que ha caído aquí En Sociedad ¿Sabes? Concentrémonos Concentrémonos Sociedad Shibarita podría ser nuestra Esto es lo que opino Del conejito Un aplauso No te suicides hombre Que yo quería la aquí Bueno esto sería Sociedad Shibarita Una casa por aquí Y hay un montón de cosas Y vamos a coger un buggy Y ya para cabo Tenemos una granadita Pero por ahí Para darle más emoción A ver donde han caído estos A ver Vale rompemos los arbustos 6 de vida Que le he quitado al principio Pero bueno Al final le metí un escopetazo De 70 Así que como que me da igual Lo siento Pero es que no me gusta la fama Por lo cual La tengo que dejar Voy a coger esto Y voy a coger los cofres que quedan Y ya está Me venía chulo El chaval Bueno a lo mejor puede ser la chavala No lo sabemos El cofrecito Y me vuelve a tocar las famas Derrapamos a los Fernando Alonso Nos metemos En el hoyo 68.000 Cogemos la pocina 50 Nos la echamos Y ahora ya Nos vamos Con Rima Es que Mientras que juego Me hago aquí La improvisación Ahora ya Ahora ya no corres Ahora ya no disparas Porque no tiene palas Encima te vas a llevar El escopetazo de tu vida ¿Se me pone ahí a dispararme? Buah si tuviera el este recargado Y le hubiese metido uno Hubiese quedado tu épico Vale recargamos el bazooka Eh que le he metido un bazookazo De 8 de vida ¿O qué? Exhal Y sus gilipolleces Que nunca acaban bien Es que siempre La acabo liando ¿Sabes? Me llega a matar Tío Me llega a matar Y desinstalo Fortnite Y dejo de jugar Para siempre Vale ahora tengo que lootear Las 300.000 personas Que he matado Espérate que el bazooka Ha sido tan fácil En verdad esta kill Bueno Aunque me hubiese dado el bazooka Me hubiese quitado Un montón de vida Pero como estoy a 200 Me hubiera dejado Súper, súper, súper tocado Seguramente me pasa lo mismo Estoy disparándome con uno Lo mato Me viene el otro Lo mato Y ya después viene el caramelito Y también lo mato Típica en Fortnite Se me ha quedado un par de segundos Así de quieto Y acabo metiéndole el francazo Ya no se le ve Por favor que haya aquí un portal De teletransportación Que quiero ir a por el chaval ese No me digas que tengo que ir andando Hasta Hasta la otra punta De socavón otra vez Joder Con lo fácil que sería Coger ahora mismo Un portal Hacer así con el a la delta Y llegar al punto El buggy Podría ser el buggy De la salvación Vaya francazo Te acabas de comer Semiboy Un, dos, tres, cuatro Ahora ya tenemos transporte ¿Cómo conseguir un transporte? Fácil y sencillo En menos De medio minuto A ver Voy a alejarme un poquito Con el buggy Que no me permite Lutear bien Hola Muchísimas gracias Caballero A ver si se queda quieto Es que si se queda quieto Le voy a meter un francazo Si se me pone chulo Se lo voy a meter Asómate a la ventana Verás un francazo En la boca No, no hay manera Saltamos 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 Vale, hasta ya no nos puede dar un francazo A caso de que ese tío tenga Aimbot Wallhack Y de todo Y se me baja El personaje Del buggy Así por la cara ¿Sabes? Y eso que voy a 26 de ping Vamos a derrapar un poquito Ya que a nadie le gustaría Comerse un francazo En movimiento Con el buggy Venga Hasta luego buggy Muchísimas gracias por el viaje Quedan 15 personas Para hacer una victoria Con esta skin Que me está empezando a gustar Me está empezando a gustar La skin No os vayáis por el otro camino Aquí hay un hombre Con un bazooka Podría hacernos daño Están peleando No tengo nada Para ir rápido Si tengo Vamos Nada Se creó A veces Acabo de No clavar la caída Y es mi oportunidad No me preguntéis Ni como lo he matado Porque no había calculado Ni la balonina Vale Hacemos esto Asómate a la ventana Es que ¿Cómo sé que está ahí? Dios Cómo me he salvado Menos me he arquivado Cientos de vida Porque me llego a morir Porque al chaval este Le ha apetecido Suicidarse No sé ni cómo Sobrevivido a eso Tenerlo en cuenta Recargamos Tengo más balas Tengo más materiales Esta partida Está ganada Un bazookita Para alegrar el día Y en teoría Este chaval Debería estar tocado En teoría Vale Lo seguimos Lo seguimos Vale Otra kill más Llevamos 8 ya Cogemos Lo necesario Para sobrevivir Llevaba 10 escudos Rompemos esto Y voy a ganar La partida Por vosotros Nos quedan 6 personas Llevamos 8 kills No sé si se ha caído ¿No? Pero no me ha dado Tiempo a tirarlo Voy a tirar un bazook Ahí De regalito Si muere alguien Muere alguien Vale Ese bazooka No ha hecho ningún efecto Es que la única montaña Que está el punto Hay un tío ya Dominándola ¿Sabes? Si me subo aquí arriba Mato al tío este Tengo la partida ganada ¿Vale? Tenerlo en cuenta Vale Voy a subirle así un poquito Por detrás ¿Sabes? Así mientras Es que mirad El punto entero 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 En la montaña Esta Vale 100 Le he quitado 100 Vamos Vamos Si señor No te creo Que vamos a ganar La partida Espérate Que me estar usando Otro ya Y yo que iba a decir Algunas palabras Que nos queda uno Señores Vale Vamos a bajar por aquí Porque quiero lootear Todo esto Y si chaval ¿De dónde ha salido? Y ahora Buscar Al que nos queda No sé si voy a matarlo A trampa Cama elástica A trampa Lo voy a matar a trampa ¿Me arriesgo Y lo mato a trampa? Es que sería demasiado Arriesgado eso Me acabo de hacer Aquí a todo el mundo La liaré y todo Lo siento Pero voy a acabar la partida Con otro bazooka Vamos Si puedo matarlo De alguna manera Épica Pero es que El chaval es muy pesado Entonces Me acabo de partir Los piños Tranquilo Tranquilo Exhal La vas a ganar Que pesadilla De hombre Ha llegado Tupin Vamos ¡Victoria! La skin que tanto deseaba ganar He matado a un chino Por lo visto 11 kills Dejarme bailar Muchas gracias a todos Los que han visto este vídeo En serio Si queréis Que haga un vídeo más Cayendo en la única zona Que me queda Que es El pueblo vikingo No olvidar De reventar El botón de likes Suscribiros si no lo estáis Muy importante Activar la campanita Y hasta la próxima Adiós Adiós